Escándalo de la Generalidad. Promociona su renta básica universal para inmigrantes marroquíes e ignora la pobreza en Cataluña. Dice, la idea es hacer una prueba piloto que consistirá en regalar 800 euros por adulto, atención, 300 euros por menor de edad, a 5.000 personas a lo largo de dos años a cambio de nada. Dice, el jefe de la oficina del plan piloto para implementar la renta básica universal, Sergi Reventons, defendió hace meses su impulso porque prestaciones como el ingreso mínimo vital del Gobierno y la renta garantizada de la ciudadanía del Gobierno no ha acabado con las tasas de pobreza. Reventons ha recordado que se trata de una prueba piloto de la renta básica universal en Cataluña que prevé contar con una muestra de cerca de 5.000 personas y han descartado de incluir población de grandes ciudades que se dividirán en dos grupos. El primer grupo lo formarán ciudadanos seleccionados de forma aleatoria quienes recibirán una renta universal y el segundo grupo de ciudadanos que no recibirán ninguna ayuda para estudiar el impacto de la medida en las economías de los perceptores. Y como hemos dicho, se me van a regalar 800 euros por adulto, 300 euros por menor de edad y 5.000 personas se van a beneficiar. Esto es un cachondeo, amigos. O sea, mientras le estén dando 800 euros a una persona, 800 euros por no trabajar a una persona. 500 euros o 300 euros por hijo. Si tiene 6 hijos, son 1.800 euros. Más 800, 2.600 euros por la patilla. Pobre la patilla. ¿Me pueden decir cuántas familias en España trabajando ganan 2.600 euros limpios? Más luego las ayudas de los pisos, de la luz, del agua y el colegio para los niños y la guardería y el comedor. Pero esto, esto es más tonto no se puede ser. Porque lo que están promocionando, amigos, es que sean gente cada día más vaga, más vaga y el que se esfuerza, diga, ¿para qué me voy a forzar? Si hago el vago, me meto de Ocupa y encima me dan 2.600 euros y tengo todas las ayudas sociales, que van sumando las ayudas y pueden ser hasta 4.000 euros. Le pongo un ejemplo, ¿eh? Pero esto, ¿qué película es? Pero esto, ¿a dónde nos quiere llevar? Porque esto además no se puede mantener. Tenemos al otro lado de Sky a don Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, don Jesús Ángel, ¿qué tal? Bueno, antes de que me responda a esto, le voy a hacer una pregunta. Dígame, ¿sí o no? ¿Usted cree que se cocinó el cocido? ¿En un puchero grande? A ver, yo he estado escuchando y evidentemente las regularidades tienen que estar ahí porque no se han seguido las indicaciones de la Junta Electoral Central y además es que no ha podido imponerlas. O sea, es que eso también es, claro, si tú das unas indicaciones y luego no tienes a nadie que pueda verificarlo y que pueda imponerse, es decir, una red de lo que sea, ¿no? Llámales como quiera, pero alguien que diga, oiga, este no es el procedimiento que se marca en cada Junta Electoral Provincial, en cada, pues, tener ahí una presencia de alguien que lo pueda hacer. Pero vamos, mira, Jesús Ángel, yo creo que el problema fundamental es el voto por correo. Es decir, ha habido millones de votos por correo que han estado días en un almacén casi con una custodia tercermundista. Y ahí tenemos que pensar que, bueno, pues que eso ha estado perfectamente custodiado, pero es que es una cantidad importante. Yo creo que en el tema del, que podría, es decir, pueda haber, pero en el voto por correo el planteamiento que hizo Vox, que no fue tenido en cuenta, que lo presentó en diciembre, una, que fue una, o sea, una ley, vamos, para una ley orgánica, ¿no? Un planteamiento de una proposición, ¿no? De ley orgánica en la cual, pues, que el voto por correo se contase por separado, es decir, que no se mezclase con el voto presencial. De esta forma tendríamos una herramienta que descartaría cualquier posibilidad. Porque, claro, si tú ves una diferencia entre el voto por correo presencial y Amativa, dices, bueno, aquí está pasando algo. Ahí se acabaría el problema. ¿Por qué no se ha querido tener en cuenta estos... Entonces, claro, no es que seamos conspiranoicos, ni mucho menos, es que nos planteamos, pero bueno, ¿por qué algo que ayudaría enormemente a evitar la posibilidad de que se pudiera cometer el fraude en el voto por correo? Que además está ahí, porque mira, los incidentes que hemos visto en el 28M, ¿no? Certificados. Por lo tanto, tenemos que creer que ha estado perfectamente custodiado en esos almacenes de Mercamadrid. Sí, yo creo que ese tema, que no era algo que se estaba tratando esta noche, sino que era también otro asunto grave, yo creo que ese tema ahí... Porque, claro, ahora el voto por correo ya no lo puedes recontar. Es decir, eso ya se ha mezclado en las unas con el voto presencial, ¿no? Eso, bueno, yo creo que es... Ahí tenemos que considerar que nadie, bueno, ha querido... Nadie quiere, señor Fernando Sánchez, nadie quiere dar la cara, ningún partido quiere dar la cara. Bueno, de momento yo creo que un apoderado de Vox en Burgo lo ha planteado. El único, el único y, bueno, que siempre hay un valiente entre los cobardes. Vox que pidió el escrutinio general expresamente, porque es algo que se tiene que hacer por ley. Sí, pero ¿para qué pide el escrutinio general si luego sus apoderados permiten que no se hagan? Menos uno. Cuando una vez esté todo, digamos, concluso, finiquitado y tenga las consecuencias o las conclusiones... No, no, ya está, el escrutinio ya está finiquitado. Pero tendrá que analizar lo que ha ido pasando, las incidencias que ha habido en un sitio o en otro para hacer una evaluación, entiendo yo. No, pero quien lo está haciendo no es ningún partido político, lo está haciendo un señor a título particular y una serie de asociaciones, la sociedad civil a título particular, porque los partidos ni están ni se les esperan. Lo sigo también en sus comentarios, está diciendo en su perfil de Twitter, pero realmente es que lo ha dicho claramente el señor Araujo. Es que los apoderados de los partidos realmente no tienen ni idea de cómo es el procedimiento ni cómo es el proceso. Llegaba y les parecía normal que se estuvieran manipulando de una forma muy distinta de cómo marca la pauta de la Junta Electoral Central para proceder al conteo de muchas juntas provinciales que por la denumeración que ha hecho antes el señor Araujo han sido muchas. Vamos al tema que le he traído hoy aquí. ¿Qué opina usted de estos ingresos mínimos que le puedan dar 600, 800 euros a una persona, 300 euros por hijo, una moto y un coche y, decimos, unas vacaciones en Ibiza? O sea, ¿esto a dónde nos lleva, don Fernando? Algo imposible de asumir, porque eso se puede decir. Es un plan piloto, ¿no? Dicen, es un plan piloto que se ha presentado además en Rabat. Eso es una gran irresponsabilidad, porque además todo este efecto que ha hecho esa pseudoembajada, ¿no? Esta presentación que ha tenido lugar en la universidad, me parece, de Rabat y que, bueno, que es una llamada, es un efecto llamada tremendo. Además, es que el problema es que luego es un efecto multiplicador, porque todos los que se mueven en redes sociales en Marruecos lo difunden. O sea, el efecto de difusión es enorme el que tiene allí en Marruecos. Es un efecto multiplicador y una absoluta irresponsabilidad, porque posiblemente, claro, mucha gente que piensa que eso está, que no es un plan piloto, que eso está hecho o que va a ser beneficiario de unas ayudas, luego a lo mejor no lo es. Y una vez está aquí, luego, ¿qué pasa? Cómo vive, cómo se busca la vida y cómo tiene. Eso es independiente de que, aparte de que pueda ser un agravio, cuántos pensionistas que han trabajado toda su vida para tener una pensión, tiene una pensión más baja de esos 800 euros, ¿verdad? Y han tenido toda una vida de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo. Quiero decir que, independientemente de eso, aparte es insostenible. Es decir, tú eso no lo vas a poder sostener en el tiempo. ¿Y por cuánta gente? ¿Y a cuánta gente que lo pide luego va a haber una...? Pero sobre todo lo que es, es una irresponsabilidad. Un efecto llamada de algo que puedes incrementar todavía más, el que haya presencia de mucha gente creyendo que va a tener allí, o que va a ser beneficiario de unas ayudas que luego posiblemente no le van a llegar. Y, mientras tanto, ya está aquí, ¿qué hace? Bueno, la verdad es que me parece un auténtico disparate, pero además, como digo, absolutamente insostenible. Es algo que en España estamos empezando a tener costumbre ya desde la órbita pública, cuando además, precisamente, nos están diciendo en la Unión Europea que lo que tenemos que hacer es recortar, porque en 2024 parece ser que tenemos que tener el déficit público en un nivel bastante inferior al que lo tenemos, y la deuda pública española, no solamente no incrementarla, sino rebajarla. Y rebajarla considerablemente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque aquí nos está hablando de algo que se ha puesto en Europa como uno de los puntos clave para 2024.